9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Dan inicio al sorteo número 743 de hoy sábado 30 de octubre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 6, 0, 4, 1. Nuestro número ganador es 6041, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 6041. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.